El caos de la ciudad 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 ¡Frebuno! 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 ¡Giario! ¡Frebuno! 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 Hola, Gi. Estoy veniendo Frebuno. Está 20.000 cada uno. Y dos por 50.000. Miren la oferta. Está muy caro, amigo. ¿En serio? Sí, está muy caro. ¿Entonces no compre nada? Ah, sí. Se trata así a los clientes. Este kionquito de basura va a quedar cerrado. Vale, que no hubiera nunca más. ¡Frebuno! 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 Tengo información urgente. Dígame, Doniquí. Un asalto, un asesinato, un infesto. ¡El diputado Sánchez anda en negocio turbio! ¿Cómo se enteró? Tengo mi tacto. Alto. ¿Y Sanísa que le dicen asistencia perfecta? ¿Por qué asistencia perfecta? Porque vino el lunes, vino el martes, y después vino el jueves. Usted que sabe, go, go, go. Este es uno que viene a ver sus revistas de vez en cuando. Es uno alto, pero no mucho. Uno flaco, pero más o menos. Es uno que a veces son anteojos y a veces no. Un isodato, liquín. Barbita en punta. Dos chichones en la frente que se lo tapa con su flequillo postizo. ¡Ayudate! ¡Sí, jefe! Ya sé quién es ese Sánchez. Es uno que siempre anda por los ingenios azucareros. La otra vez salió en el diario del ingenio porque la policía la va investigando. ¡Ay, ay, don Zuri! ¡No me digas sí! Tú y mi personalidad se creen. ¿Qué pasa? Escúchame. Aquí dame una revisión donde hay para escuchar. Sánchez estuvo metido en los ingenios lo que lo estuvieron investigando por la desaparición de los obreros. Seguro es el demonio que anda haciendo pacto con los dueños del ingenio para que el dueño le diera al hombre y el hombre le alimentara al familiar y así le fuera bien en la cosecha. ¿Qué le parece todo eso? ¡El familiar! Este engendro con cabeza de perro y cuerpo de líbora que devora peones desamparados. Típica maniobra de Satanás. Ayudante, tengo miedo. ¡Venga, mi hijita mía! ¡Vamos! Ay, Karina, vos sí que tenés suerte, ¿no? Por... ¿Cómo por? ¿Cómo por? El único superhéroe de la localidad está muerto de uno de tus pies. Mira, por favor, no me hables de ese equipo. Pero... ¡Es tan buen mozo! ¡Buen mozo, potro! ¡Avestruz! ¡Plumero para de estos saltos! ¡Callate! ¡Es horrible! Ay, Karina, pero nosotras tenemos que enamorar a los superhéroes y si no, se van a otro lado en donde los traten mejor. ¿Entendés? Mira, para mí, todos se están cortando por la misma tijera. Son tipos peligrosos. Se las dan de bueno y en el fondo están todos con el gobierno. Pero... su limón es distinto y me lo hizo el corazón. ¡Te lo regalo! Yo estoy enamorada de un auténtico hombre. Lo veo y me hace vibrar todo el cuerpo. Tiene una cosa que me sube y... Bueno, vamos a la feria. No quiero llegar tarde. Pero antes, decime quién es. ¿Quién es quién? Y el amor de tu vida. Y... Bueno... Es... ¡Delforma! ¡Uma acá! ¡Uma acá! ¡Uma acá! ¡Delforma Maní! ¡Delforma Maní! ¿El ordenanza del ministerio? ¡Sí! ¡Categoría 3! ¡Seis! ¡Ay, Karina! ¿Cómo lo vas a preferir a él? ¡Si su limón es un superhéroe! Y bueno, así soy. Realista. ¡Mirá, mirá! Está hablando ahí con su amigo de Kim. Pasemos disimuladamente y a ver si nos dicen algo. ¡Pero se suelta tan pronto! ¡Ay, Mali! Entonces, ¿cómo es que le hizo? ¡Ay, espera! ¡Se le acabo de explicar! ¡Explicámelo otra vez! ¿De nuevo? Sí, es que quiero explicar bien los detalles. ¡Ay, sí! Bueno, el diputado Sánchez y un finquero del sur han hecho un contrato. ¿Así comprende? Sí, voy comprendiendo. Ok. El finquero le vende al partido Sánchez de un millón doscientos cuarenta y nueve mil trescientos litros de leche, muy barata para su campaña electoral. Un millón doscientos cuarenta y nueve mil trescientos y tres litros de leche, barata para campaña. Pues comprendiendo. Pero ahora viene lo jodido. La leche está contaminada. ¿La leche está contaminada? Listo. Anotado. ¿Todo entendió? Mmm, no. ¿Por qué no le ves de leche buena? ¿Por qué los políticos ricos tienen esa maña de ser los malos de toda la película? Y en las obras de teatro. ¿En las obras de teatro? Sí, sí, porque hay mucha plata en juego, ¿entiendes? ¿A qué juegan? ¡Ay, no lo juegan, don Marmanín! Entonces, hábeme claro, don Elín, usted me confunde. ¡Es una forma de decir, don Delford! Una forma de decir muy confusa, si me permite. ¡Ay! Pero hay algo que no entiendo. Es como yo le digo, ¿qué necesidad había de llevar a las vacas a estar cerca de un basurón nuclear? ¿Qué van a hacer daño nomás? ¡Ay, no! Las vacas ya estaban allí. Son vacas oriundas de la Patagonia. ¡Ah, ja, ja! Vacas orañas, voy comprendiendo. Esto tiene que ir con el contrabando, ¿no? ¡Ah, no! No hay contrabando de la Patagonia, Jujuy. Entonces, hábeme claro, don Likín, usted me confunde. ¡Ay! La leche está contaminada porque las vacas fueron a estar cerca de los basurones nuclear. Vea, está contaminada y envenenada, por eso está muy barata. Y el diputado Sánchez la va a comprar para regalarla en las elecciones, y así ganar votos. Yo no lo voy a votar, no entiendo nada, pero no lo voy a votar ni acá. Usted no, pero mucha gente que ha sido cañada así. ¿Quién engañando a la gente? El diputado Sánchez, don Mamani, el diablo. ¿Podría decirse que Sánchez, Satanás, para hablar de los dedos, es el malo de esta historia? ¡Arco a ti! Ahora entiendo todo. Habiendo individualizado al malo, es preciso actuar. Aquí van a arreglarle toda esta leche envenenada a estos buscas. ¡Al asilo de huerfanitos! ¡Ah! ¡Oh, my God! Tengo algo que decirle. ¿Qué cosa? Tres de los internados son hijos míos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? No sé qué piensa usted, pero yo creo que esta es una misión para Surimani. ¡Su ayudante! Donde quiera que impere la maldad y la corrupción. ¡Vamos, vamos! Déjame terminar mi frase ética. ¡Y a yo, pobre, que supa de justicia! ¡Vamos, vamos! Roñoso. Nadie podría sospechar que en un basurero cercano, hediondo, se halla el suricaño. La guardia secreta de nuestros héroes. Allí los dos elaboran un plan para enfrentar a Satanás, quien ha tomado la forma de Diputado Sánchez. Y en estrecha colaboración con el familiar, traman otra maldad en contra del pueblo juqueño. ¡No! ¡Usted va a llorar! ¡Usted va a llorar! ¡Dale! ¡Envido! ¡No quiero! ¡Truco! ¡No quiero! ¡Ayudante! ¿Para qué juega? Es que vengo de una familia conserva, don Suri. Así nunca va a llegar a tener una guarida propia. ¿No quiere arreglarse un poco? ¿Tengo superior por su cuenta propia? Prefiero la relación de dependencia, jefe. ¿Que no ve que ni siquiera me he puesto un hombre todavía? Otros lo gestionaban enseguida. Miren el caso de Robin, por ejemplo. Yo solo soy el ayudante de su mamá. No me importa. Pongámosle un nombre. Otro diablo estoy desnumido. Bueno, ¿a qué otra cosa le gustaría jugar? A nada. Anímese. Un partido de Loba, Generala, Fútbol, La Cueja. ¿Sabe que me animaría? ¿Qué? Que me contara... ¿Qué? No comprendo. ¡Ay, usted ya sabe! ¡Usted ya sabe! No. No sé. Cuénteme cómo se convirtió en surimán. ¡No! ¡No! ¡Otra vez! No le voy a contar. Ese es un secreto que he jurado no contárselo nunca a nadie. El secreto de surimán morirá conmigo. ¡Para siempre! ¡Audele! ¡Cuente, jefe! ¡Cuente, por favor! ¡Cuente! ¡Cuente! ¡No! ¡Cuente! 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 ¡No! ¡Cuente! 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 Bueno, le voy a contar. Bueno, le voy a contar. Ok. Cuente, cuente. ¿Quién está bueno? ¿Cuánta, Chime? Pasó un día cualquiera. En una oficina cualquiera. Ese día había una fuerte tormenta. Pero era muy pobre. ¡Ay, qué fuerte que está lloviendo! ¡Oh! Está muy sucio esto. ¡Ah! ¡Gaño! ¡Ah! ¡Te dio un rayo! Che, ¿qué fue eso? No sé. Para mí es que era el galo que tiene el jefe. Dios te diga, hermano. ¿Papá de Dios qué? No sé. ¿Una estatua? No, un monumento. El plumero. Guarda. Pestañea. ¡Estás vivo, loco! ¿Para qué te vas a atacar, jefe? ¿Pisó con penas? ¡Ah! 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 ¿Viste? ¡Cacarea! Eso es una gallina enorme. Estás los alimentos raros que le dan. ¿Será peligroso? ¡Es un shuri! ¡Es un tipo! Con esa pata, esa pluma, ¡es un yadu, papá! ¡Mira el brazo! ¡Es persona! ¡Esas son las alas! ¡Mira, Javi! ¡Es un tipo! ¡Ese es el pico! Che, ¿no será ese coso en otro planeta? ¿Un ovni? No, lo que hay acá adentro. ¿Un ente? ¡Alta acieta, me he esperado, che! Hola, Chango, ¿qué pasó? ¿Usted es el marciano? ¿Qué le pasa, muchachos? Muchachudos. ¡Lopecito! ¡Soruco! ¿Saben nuestros nombres? ¿Tiene poderes de sentimentales? Che, ¿no será uno de esos superhéroes, como el de las historietas? ¿Como Superman? ¿O Bormar? ¡No! ¡Esos son estos países ricos! ¡Los de América! Che, ¿y no habrán dado uno para acá? Capaz que le dio lástima. ¿Vos decís? Para que nos ayude, al rápido que en diciembre saldrán por pago, nunca nos quieren pagar lo debido. Tengo razón por lo político corrupto, por el COVID, ahí está, lo mandamos por el COVID. Sí, te arroba problema y desgracias en general. ¿Chulio, ¿está con el argentino? Sí, lo mandan directamente para acá, ¡qué suerte que tenemos! ¿Y dónde quieres que nos manden? ¿Tiene tipo de cosas, nos mandan lugares donde los problemas no arreglan nadie. Che, ¿y cómo se llamará? No sé, tiene cara de bestruz. A ver... ¡Ya está! ¡Suriman! 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 Y me quedó Suriman nomás. ¿Te querías ser superhéroe? ¿Yo? ¿Superhéroe? Claro que no, pero eso es algo que nadie nunca planea. Pero uno se acostumbra a todo. A la pobreza... No se va a ser superhéroe. ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida. Sí, pero la verdad es que a veces me siento cansado. Tiento ganas de colgar la capa. Cualquier trabajo cansa, jefe. Sí. ¿Sabe lo que usted necesitaría? ¿Qué? Tengo una ¿Cómo se llama? Se llama Karina Ester Pero, pero, es pobre Karina Ester ¡Qué nombre! Sí, Karina Ester, suena bien, ¿no? Sí Karina, con K, ayudante Mejor, más fino Porque con C es rasta Sí, pero el problema es que no me quiere ¿Por qué? Porque está enamorado de otro ¡Mía, está ingrata! ¿Quién es el afortunado? De él, por mamá, ni ¿Pero si de él, por mamá, ni Es usted mismo en su personalidad secreta? Sí ¿Entonces ya está arreglado? No, el problema es que De 7 a 13 soy ordenanza Y el resto del día trabajo como superhéroe Y nadie me paga las horas extra Oh, las cartas han llegado Ay, no, un perro se robó mis cartas No, no, ven para acá Ya lo tengo, ayudante Yo tengo De perro arroñoso en portavilla Caramba A ver, a ver ¿Sabes lo que significa esto, no? A ver, déjame de la carta Chismecito Ah, es cierto ¡Chisme! A ver, esto Aburrido ¿Y esto qué? Oh, my God Oh, my God Oh, my God Presta atención Escucha, escucha Querido Surimán Necesito su ayuda El que le dije me engaña Vengan pronto Estoy sola Todos los días de 9 a 18 María Julia Qué cochina ¿Por qué quiere que vaya a su casa cuando está sola? Ay, no ¿Qué hace rato? Ay, las puertas otra vez Demándelo Hola, sí, buenas, buenas ¿Este es el suricaño? Buenos días, señora Ay, sí, buenos días, buenos días ¿Se puede visitar? Bueno, la verdad no Es secreto Ay, discúlpeme Es que a mí me han informado que ya había visitas guiadas ¿Qué? Me informaron mal ¿Y no me deja echarle una miradita? Dos minutitos Bueno, puede pasar Pero rápido Ok Señora, sin fotos, por favor ¡Señorita! ¿Quieres una traba, seguro? Sigamos con el tiempo ¡Uy! ¡Uy! ¡Usted es su limán! ¡Ah! ¡Una gente que no me deja tirar el chisme! Sí, soy yo ¿Qué pasa, abuela? ¿Dónde estaba cuando se lo necesitaba? ¿Qué? No Ya no Pero habla, abuela ¿Qué pasó? ¡Que mi gatito se subió a un árbol! Sí Esa es mi pata ¿Y que no podía bajarse? Ah Típica escena de un superhéroe muestra su sensibilidad ¿Y usted? ¿Qué hacía? ¡Estaba volviendo a llamarlo para que ayudara el animal! ¿Cómo? Capaz se me ha ido la señal Mentira Es fácil echar en la puta la privatización Lo que pasa es que yo lo vi Usted que estaba coqueteando con esa señora Ay, señora Señorita Pero, abuela Ya pasa con la foto, che Está avisado Esa es la chala Que no ve que me acaba de insultar Yo soy influencer Ah Bueno En el Facebook No, en el Instagram Eso es bueno Pero, abuela Como le decía La señorita Turita Está visitando el suricaño Vamos La ayuda ahora ¡No! ¿Qué no ve que el gato bajó su sala? Bueno, abuela La próxima vez hoy Te lo prometo La próxima Llamo a otra empresa ¿Para qué se mete lo de su superhéroe Si no tiene la vocación? ¡Atrás! Ayúdate Tranquilo Está bien ¿Tú bien? Ya está Ya está Ya está Bueno Sí, cosas No, no es para mí Ay, Dios mío Buenas 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 Este es el domicilio de Surimán Sí Tenga 100 infecciones Deje ahí ¿Una de Quil? No sé ¿Cómo no saben? ¿Habilitación? ¿Cómo? ¿Pagan ingreso bruto? Perdón ¿Los superhéroes pagan? Todo el mundo paga, señor Pero yo tenía entendido Que el superhéroe de Barita No paga Porque usted Pues somos re capos Y no pagamos Bueno, mire En todo caso Igual va a ser lo mismo Deberé a estos papeles Para que los pagues Por triplicado Después en todo caso Pida la extensión ¡Adiós! ¿Qué? Mira Hoy no quería ayudar Los nunca me di cuenta Ah Aquí ¿Y pagó, Suri? Todo lo pide Claro Disculpen ¿Me afirmaría? Aquí Por favor Vale ¿Para quién? Para muñecas diamantes de Ruth Sí Que no me las bebes Gracias Rápido Adiós Pagó la bolita Fuera 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 ¿Y pagó, Suri? Todos los meses pago Y eso que no lo tengo Declarado a usted Como ayudante ¿Quiere decir que estoy ilegal? Me parecen así En mala época Los superhéroes Son cosas del pasado Es que a estos países Todos Llegan tarde Ya nadie cree En los reyes magos Pero igual Me siguen trayendo Muchas cartas El mundo es contradictorio Animes Animes Aunque no seamos superhéroes Del primer mundo Como Superman Y Batman Y Batman Como nosotros somos Repedorro Es que Nosotros tenemos una misión Que nos enorgullece Piensen en esos Por fanitos Tomando la leche Contaminada Hay que impedir Que lleguen al río Como dicen Una cosita Bájese Yo soy el superhéroe Así es Ayudante Debemos perfeccionar Nuestra arma química Para vencer al maestro ¿Y la receta de la colombiana? Tráela nomás Vamos a hacer Le dije que comprar un caldero Que no había dispuesto La repidó roete Sacrificio la gatita Yo la tengo Agüita 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 por allá Agüita por allá Ahora Metemos el gato Córtele No tenga piedad Listo Traiga algo Para que parezca Un crucifijo Maña tú Rosario Creo que después Le vamos a hacer un exorcismo Bueno Le pondremos esto por aquí Espera ¿No será demasiado? Ayudante Estamos contantiendo contra el mismo Satanás Y sus pulsales Nada es demasiado Las palabras de la bruja Bueno yo lo digo así Las palabras de la bruja Yo voy a invocar Listo Vámonos Tenemos todo el hechizo La agüita La agüita La agüita Rápido Tenemos que combatir Contra el mismo Satanás Lévate esto Vuelve aquí Ah pucha Pedorro Bueno mi amigo Aquí está el hogar De Huérfanos Ah sí Y allí viene El camión de leche Y aquí está el che Que es seguro ¿Tiene virumen? Me parece que sí Ya gracias Y aquí está el che Que es seguro convenido Ha sido un gusto Tratar con usted El gusto es mío ¿Sabes si ya me averiguó Sobre la fábrica Conceder Ah sí Ya más tardar Le traigo Todas en una semana Todos los informes Bueno Entonces me despido acá Saludos a la familia Saludos a la familia Voy a entrar al asilo A hacer efectiva la donación De parte de mi partida Y mi nombre Especialmente Alto ahí Satanás ¡Sulimán! Estamos desde Dos de tus nietos planes No te saldrás con la tuya Tengo que acabar con él Si de eso se me puede complicar ¡Fabilar! ¡Fabilar! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Atít Nah, Disuri! ¡Fabilar! ¡Os debris! ¡Ayudate! ¡Ayuda! 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 Ayúdate, activando poder. Perreo. Rápido, tenemos que poner una cruz. Dale con el cruz bajo el vientre. Dale, no. No. Ayuda. Virgen de Guadalupe, ayuda. Se ha muerto. Pero, se está escapando. Venga para acá, cochino. Ya sabemos por qué quería estar en el orfanato. Sucio, pedófilo. Policía, oficial de NIS. No es que usted vea. Llévese a este desgraciado. Caminamos, basura. Político corrupto. Alto. Podrás ser un político corrupto. Pero también es una persona. Y merece el respeto. ¿Te cansaste, no? Cállate. Caminamos, basura. ¡Basura, viejo! ¡Basura! Lo hicimos. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Venche la justicia! Sí, he vencido la justicia. Ustedes, Surimán, somos agentes del gobierno. Encantado. Señores, me ayudante. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¡Ah! ¡Bas! Surimán, hemos descubierto que usted es del formamani y que su ayudante es el dueño del kiosk que se encuentra frente a casa del gobierno. ¡Oh, my God! En el resto de los servicios prestados a la comunidad, estamos dispuestos a mantener el secreto, siempre y cuando usted se comprometa a terminar con esto. Señor del formamani, no podemos tener un superhéroe en la provincia. Se arruinaría el contraste del gobierno. Sería peligroso. No, siempre peligroso. Lamentablemente, es honesto. No puedo. Estamos dispuestos a dar la manera de compensación de una categoría 8 en la administración pública. ¿Categoría 8? Actualmente, es decir, un 6. Lo siento, debo registrar su oferta. Surimán nació y vivió durante meses para combatir la justicia y la corrupción. Y lo seguirá haciendo. ¿Es su última palabra? Así es. ¿Me está declarando la justicia? Sí. ¡Oh! ¡China, china! ¡No! Ríndase, Surimán. Está completamente rodeado. Somos 500 soldados, 200 policías, 3 diputados y un familiar. ¡No! ¡Ah! ¡Nincoca! ¡Jamás me llevará a escondida! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ayuda! Por tanto tiempo, desde que ya no soy Surimán. He dicho tanto tiempo, desde que ya no soy Surimán. La vida es muy triste, mi mamita. ¡Ah! Perdón. ¡Pero Riquín! ¡Surim! Digo, ¡ay! ¡Dunifo! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo? ¿Cómo está todo? Y no me puedo quejar. ¿Y el kiosco? Ah, lo vendí, es que no me daba el tiempo con el criadito. Sí, yo también estoy muy ocupado. ¿Y en qué anda ahora? ¿Qué pasa? Alquinar el ministerio me dio categoría 23. ¿Y a usted? Tengo un carrito en la afilatura. En la afilatura. Importante. Sí, más o menos. ¿Sabe algo? ¿Qué pasa? Estoy de novio. ¿Con quién, con quién, con quién? Con la carina externa. ¡Bien! ¡Mamá, miro, felicito! ¡Qué hermosa mujer! ¿Qué tal? ¡Tarfea! Pero, bueno, ¿sabe algo? Vi su documento. ¿Y qué pasó? Y no es carina con K, es carina con C nomás. No sé qué es. ¡Tarfea! ¡Tarfea! Bueno, pero usted es todo un romántico, ¿no? ¿Por qué? Sí. Pero a usted a veces no le dan ganas de... ¡No lo diga, no lo diga! Yo quisiera volver con su limán, ¿me entienden? ¡No lo diga! ¿Nos oyen? ¿Dónde? ¿Nos oyen? ¡Va que vaca! ¡Va que vaca, ayúdate! ¡Igual! ¡No me diga, ayúdate! ¿Cabe algo? ¿Qué? Yo creo que todos en el fondo tenemos algo de superhéroes. Excepto él. Y no sé qué pasa, que poco a poco nos volvemos más indiferentes, egoístas. Y al final ya no importa nada aquí. Ni siquiera nosotros mismos. A veces pienso que no fue un rayo lo que me cometieron superhéroes. Por ahí fue una tormenta, pero de acá. ¡Del corazón! Yo no podía más con tanta mierda. No me comprometa, don Zuri. Ya me he comprado mi motilo. Y el diputado Sánchez me ha prometido que... ¿El diputado Sánchez? ¿Ya lo soltaron? ¿Se acuerdan de los experimentos venezolitaños, eh? Ah, sí, con la hojita y todo el crucifijo y que dijo que me tenía que llevar a hacer con los sacerdotes. No, teníamos todo lleno de harina. Pero funciona, ¿no es cierto? Sí, lo hicimos. ¡Rica! ¡Gara el familiar! ¡Oña! Sí, y usted, como ya le dije, no quiere volver a hacer... No, no me... Tal vez tenga razón. Adiós, Littin. Adiós. ¡Esperren! Donde quiere que impere la maldad y la corrupción. Donde haya un pobre indefenso que sufra la injusticia. Y haya un pueblo acumulado que acoge al pueblo, eh, al pueblo. ¿Aquí estará? Surimán. Y su ayuda. Y su ayudante. ¿Esta no tiene suricaño? ¡Como siempre, jefe! Surimán. ¿Esta no tiene suricaño? ¡Como siempre, jefe! No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!